¿Por qué no soy ateo? Feliz Domingo de Pascuas, de parte de alguien que si bien no es practicante religioso, tampoco es ateo. No soy ateo, y te voy a explicar por qué. Responderé a continuación los principales argumentos del video Soy Ideísta de Manuel Danan, también viralizado en Facebook bajo el título ¿Por qué no soy ateo? Si bien el video en el canal original tiene más de 300.000 visitas, me interesa más que responder al video en sí o a los argumentos de Danan, contestar pensamientos, ideas o argumentos que son recurrentes a la hora de criticar el ateísmo y defender las posturas teístas. Algunas de estas ideas que sirven como sostén del teísmo son antiguas y muy populares, por lo que supongo que ameritan una respuesta y una reflexión crítica. Para este video contaré con la ayuda de amigos con conocimientos técnicos, mis amigos astrofísicos Luciano Combi y Eduardo Poze del Instituto Argentino de Radio Astronomía y del astrofísico, filósofo y director del Instituto Argentino de Radio Astronomía, Gustavo Esteban Romero. También me ayudará Daniel Galarza Santiago, filósofo mexicano y escritor del blog muy recomendado El escéptico de Jalisco. Danan empieza su video hablando del principio de causalidad, pero la explicación que da de este principio es muy pobre y no es para nada técnica ni profunda. Se limita a decir que es un concepto válido en toda teoría física realista y que es un principio clásico de la filosofía y la física que afirma que todo evento tiene una causa. Ya desde el comienzo, Danan empieza con los problemas y los errores técnicos en su argumentación científica. Comenta, por ejemplo, que la única partícula que violaría el principio de causalidad es el tachión, pero que esta partícula es hipotética y afirma que el CERN dio con el neutrino y el gravitón. Afirma que no existen partículas que sean capaces de violar el principio de causalidad, etc. Veamos qué opinan los físicos sobre esta parte del video, que son los primeros segundos. Existe un concepto válido en toda teoría física realista llamado principio de causalidad. Un principio clásico de la filosofía y la ciencia que afirma que todo evento tiene una causa. La única partícula hipotética que podría violar el principio de causalidad es el tachión. El problema de dicha partícula es que justamente es hipotética, es una partícula teórica. Los científicos del CERN vienen trabajando hace años ya para encontrar este tipo de partículas. Y si bien se dice que han dado con hallazgos grandiosos, como el caso del neutrino, o la posibilidad de dar con el gravitón, la única partícula que podría violar el principio de causalidad no aparece, no existe. Bueno, yo empezaría diciendo que trata de igual manera a lo que es el principio de causalidad en física y en filosofía, cuando conceptualmente son dos cosas diferentes. Después menciona el tachión como un punto súper importante para decir que el principio de causalidad física no se viola. Es decir, como no encontramos partículas que viajan más rápido de la velocidad de la luz, entonces no se puede violar causalidad. Y eso no es así, porque si uno piensa en la teoría general de la relatividad, donde el mismo espacio-tiempo está curvado, entonces conceptualmente al menos uno puede pensar en curvas temporales cerradas, donde el principio de causalidad físico no se cumple, digamos. O sea, no es necesario pensar en tachiones exclusivamente. Y lo que pareciera hacer es simplemente mencionar términos científicos, de alguna manera, para validar lo que va a decir después. El neutrino no fue descubierto en el CERN, él debe hacer mención al experimento actual del CERN, que es el Large Hadron Collider, que está en la frontera de Italia y Suiza, pero el neutrino es una partícula elemental que se detectó hace más de 60 años, no se detectó en el LHC. Y el gravitón es otra partícula hipotética, que sería el cuanto de la gravedad que tampoco se detectó. Es decir que, básicamente, está tirando términos científicos al aire, que no tienen relación entre sí, o simplemente lo que menciona es falso. Es como, de alguna manera, es muy común en los comunicadores apelar a términos científicos fuera del contexto o mal utilizados para, de alguna manera, validar algún discurso que están tratando de comunicar bien. Pero no tiene ninguna lógica lo que menciona. Tampoco, claro, tampoco en el CERN es que están desesperadamente buscando estas partículas como taquiones o gravitones, de hecho, el descubrimiento más importante hecho en el LHC fue hace que justo hoy se cumplen ocho años el descubrimiento del bosón de Higgs. Danann afirma que como el principio de causalidad no se viola, el universo tuvo que tener una causa. Acá comienza la argumentación de Ista. Danann lo que hace es divulgar el clásico argumento cosmológico del Calam, que es una versión del argumento cosmológico clásico que ya tenía su origen en Platón y Aristóteles que proviene en su forma del Calam de la escolástica medieval islámica actualizada y popularizada en el siglo XX por el apologeta evangélico William L. Craig. Costa grandes rasgos de dos premisas y una conclusión ya que es un argumento deductivo. La premisa 1 es que todo lo que comienza a existir posee una causa de su existencia. La premisa 2 es que el universo físico comenzó a existir por lo tanto, se deduce, esta es la conclusión del argumento, que el universo posee una causa de su existencia. Lo errado de este argumento y del video de Danann, principalmente los primeros segundos, empieza por la primera premisa. El filósofo y lógico Bertrand Russell, en su libro Misticismo y Lógica, que tengo aquí conmigo, afirmaba que, comienzo la cita, la ley de causalidad, según creo, al igual que muchos de los que los filósofos tienen por válido, es una reliquia de tiempos pasados que al igual que la monarquía, solo sobrevive gracias a la errónea suposición de que no hace daño. Finalizo la cita. Es difícil evaluar este argumento de forma técnica y rigurosa siguiendo el video de Danann, porque Danann no da una definición técnica ni rigurosa de lo que entiende por causalidad, ni formaliza la supuesta ley de causalidad a la que se refiere, ni cita autores sobre los que se basaría para su exposición. Si bien para la vida cotidiana es útil, la primera premisa es cuestionable y es falso que esté aceptada en física fundamental. Causalidad como concepto en física no es lo mismo que causalidad como concepto filosófico. El debate sobre la causalidad es hoy muy técnico y para hablar de forma actualizada y rigurosa se faltan conocimientos formales, cosa que Danann no tiene. Cualquier argumentación teísta que involucre a la causalidad sin un conocimiento serio de la discusión actual será ingenua, engañosa y superficial. Queda en evidencia cómo la retórica teísta hace agua frente a los conocimientos técnicos de cosmología en el lamentablemente no tan famoso debate entre William Lay Craig, el apologeta evangélico que mencioné antes, y el cosmólogo Sean Carroll. Veamos qué opinas sobre el Calam, el filósofo y físico Gustavo Romero. Bueno, primero sería quizás conveniente ubicar el argumento en un contexto más amplio. El argumento que acaba de mencionar usted, el argumento de Calam, es una forma del argumento cosmológico tradicional que tiene su origen en Platón y en Aristóteles. Ese argumento después lo retoman en el siglo XI algunos filósofos musulmanes de la escuela de Calam como Al-Gazelli, que es el que le da la forma y que usted lo ha enunciado. Una forma, digamos, del argumento cosmológico se manifiesta después en la escolástica cristiana con Tomás de Aquino y Duns Escoto y mucho más tarde, en el siglo XX, hacia 1979, William Lane Craig lo levanta y lo vuelve a popularizar. En el formato que usted acaba de decir. Esencialmente es un argumento deductivo, parte de esas dos premisas y llega a una conclusión. La conclusión lo que pretende establecer es la existencia de una causa para el universo y esa causa, por algunos argumentos adicionales, se trata de identificar con Dios. Es lo que se llama un argumento a posteriori, en el sentido de que las dos primeras premisas, su valor de verdad, depende de evidencia que en última instancia es evidencia empírica, es evidencia sobre el mundo. Sí, este tipo de argumentos ya fue criticado por Kant y por Hume, si no me equivoco. Sí, correcto. En la versión de Tomás de Aquino. Entonces quizá la novedad de lo que hace Craig es que para tratar de establecer la verdad de esas dos premisas, invoca la ciencia moderna, tanto para la primera premisa como para la segunda. Entonces, lo que vamos a hacer es discutir un poquito desde el punto de vista de la ciencia moderna, esas dos premisas que Craig sostiene que son verdaderas en base a evidencia científica. O sea, la primera es la premisa de que todo lo que comienza a existir tiene una causa de su existencia. O sea, básicamente esa premisa se basa en el concepto de causalidad y lo extiende, el concepto de causalidad, a todos los sucesos. Quizá lo primero sería revisar un poquito ese concepto. ¿Qué es la causalidad? Básicamente la causalidad es una relación entre sucesos. Un suceso es un acaecer, es un evento, es algo que ocurre en el espacio y en el tiempo. Por ejemplo, la caída de un rayo, el hecho de estar hablando en un determinado momento, la explosión de una estrella, un fler solar, un choque de automóviles, esas cosas son sucesos, eventos, acaeceres. Lo que dice el principio de causalidad es que un evento es causa de otro evento si cuando se dan ciertas condiciones y se da el primer evento, entonces invariablemente se sigue el segundo evento. Ahora, extender eso a todos los eventos que hay en el universo es algo que no creo que se pueda decir que está de acuerdo con la ciencia moderna, porque la causalidad es una forma de generación de eventos, pero no es la única forma de generación de eventos. En el universo conocemos eventos que no son causales en cuanto a su relación, pero sin embargo están relacionados. Están relacionados en una forma probabilista, o sea, cuando se dan las condiciones que mencionamos antes y se da el primer evento, no es invariante que siga el segundo evento, sino que hay una probabilidad determinada por una ley determinista de que el segundo evento suceda. Entonces, eso es una forma de generación de eventos diferente de la causalidad estricta. que parece invalidar la primera premisa del argumento. Ahora, la segunda premisa ya hace referencia a un objeto, a una entidad, que es el universo. Entonces, lo primero que hay que hacer es preguntarse qué es el universo para la ciencia moderna. O sea, el universo no es el conjunto de todas las cosas, sino es esencialmente un sistema, el sistema físico más grande que conocemos y que abarca todos los existentes. Entonces, como todo sistema físico el universo tiene propiedades como temperatura, densidad, y tiene una propiedad que es la velocidad de expansión. O sea, las componentes, los objetos a gran escala del universo se separan los unos de los otros. entonces, la astronomía contemporánea ha fijado cuál es aproximadamente la velocidad de expansión del universo y en base a eso se han construido una serie de teorías que se llaman teorías del Big Bang que lo que tienen en común es la idea de que en el pasado el universo era más denso, más caliente, más compacto y que la dinámica general del universo viene descripta por la teoría general de la relatividad con algunas modificaciones que se hacen de acuerdo al modelo específico. El Big Bang es una familia de teorías de las cuales hay distintos modelos concretos. El más famoso de todos esos modelos es el llamado Lambda CDM que Lambda viene de una modificación que se hace a las ecuaciones de Einstein para introducir un término cosmológico que da a escalas muy grandes repulsión gravitacional lo cual hace que el modelo pueda predecir y explicar la expansión acelerada del universo que se descubrió hacia 1997 o 98 y luego tiene otras componentes como materia oscura un comienzo caliente de la fase de expansión y algunas otras características más técnicas. Ahora bien lo que hace Cray es sostener que esta familia de teorías y en particular algunos de los modelos de estas teorías implican que el universo tuvo un comienzo ¿sí? Entonces ¿qué significa que tuvo un comienzo el universo? Para poder responder esa pregunta tenemos que preguntarnos qué significa tener un comienzo para cualquier sistema físico ya que dijimos que el universo es un sistema físico tener un comienzo para algo es decir que ese algo existía a un cierto tiempo T y que había otro cierto tiempo T' en el cual no existía donde T' es anterior a T al primer tiempo entonces ¿podemos inferir eso de la teoría del Big Bang para el universo? Bueno la respuesta a eso es que ciertamente no porque la teoría del Big Bang o mejor dicho algunos de los modelos de la teoría del Big Bang los modelos concretos no permiten extrapolar el estado del universo más allá de un cierto punto en el pasado por una razón muy sencilla las ecuaciones de Einstein que son la base del modelo dejan de funcionar cuando la materia entra en un régimen cuántico no la materia sino cuando el espacio-tiempo como lógicamente hablando no debe descartarse la hipótesis de un universo eterno que no tenga principio cuando se asume que el universo empezó a existir se suele hablar del Big Bang pero siempre de un profundo desconocimiento técnico del asunto los modelos del Big Bang que vienen de una familia de teorías en su forma moderna el modelo estándar de cosmología o lambda cdm da cuenta de procesos que comienzan hace más de 13.000 millones de años pero esto último no significa que el universo tenga esa edad simplemente que las leyes que tenemos lo explican hasta ese punto cosa que es completamente diferente y esto es porque la mejor teoría gravitacional que tenemos hasta la fecha que es la teoría de la relatividad general proporciona un modelo con una singularidad en cierto momento es decir las leyes postuladas pierden su aplicabilidad y dan infinitos no pudiendo describir regiones del espacio-tiempo más allá de cierto punto que son los 13.000 millones de años estas limitaciones podrían ser superadas por alguna teoría de la gravedad más moderna cosa que hasta la fecha no tenemos lamentablemente en todo caso no hay razones cosmológicas para asumir que el universo haya tenido un origen lo que invalidaría también la segunda premisa del argumento del Calam como lo expuse entonces es plausible la hipótesis de que el universo siempre existió si de hecho hay otras teorías que no son las estándares que predicen que el universo vino de un universo anterior por decirlo de alguna manera de un proto-universo no necesariamente de un proto-universo sino por ejemplo hay diferentes teorías al respecto pero una por ejemplo es la teoría del bounce o otras por ejemplo las teorías que pensó Penrose en los últimos años son teorías que te dicen que el universo en algún momento se contrae y vuelve a expandirse y se contrae y vuelve a expandirse y en ese sentido es un universo ahora ¿es correcto desde la cosmología actual hablar de un universo eterno sempiterno es decir sin comienzo? sí perfectamente hay muchas de estas teorías por ejemplo las teorías de lo que se llama big bounce este gran rebote son teorías de un universo semipeterno digamos ¿no es cierto? son un universo que existe para todo tiempo en todo tiempo pasado ¿sí? ahora hay otras teorías donde el tiempo ya no se puede computar en forma continua a partir de ciertos instantes del pasado entonces no tiene sentido extrapolar hacia tiempos arbitrariamente distantes porque no podemos tener una digamos no podemos hacer una parametrización adecuada del tiempo no tenemos una teoría para hacer eso Danan habla de que el tiempo y el espacio nacen con lo que conocemos como la gran explosión por lo cual aquello que haya causado esta expansión llamada Big Bang no tiene por qué responder a los parámetros espaciotemporales que conocemos en nuestro universo luego dice que tranquilamente el hacedor del universo podría ser eterno este argumento está técnicamente muy mal armado y científicamente es un disparo al pie es un disparo al pie teniendo en cuenta que luego dice que el Big Bang fue el comienzo de la expansión de algo que ya existía y que estaba en un estado de alta densidad digo que es un disparo al pie porque si lo que había antes del Big Bang y lo que lo causó no tienen por qué responder a los parámetros que conocemos en nuestro universo no tienen por qué responder tampoco al principio de causalidad que expuso anteriormente y el Big Bang pudo haberse dado sin una causa y no teniendo en cuenta a una deidad o a un ser superior o hacedor del universo si el proto universo antes del Big Bang funcionaba bajo otros parámetros podría comenzar simplemente a expandirse sin causa alguna igualmente Danann tiene la visión popular y equivocada del Big Bang y no está claro que el Big Bang sea el origen del espacio-tiempo propiamente dicho tampoco podría ser que exista un tiempo del cual no tenemos conocimiento sobre su comportamiento por ejemplo posiblemente para saber esto se necesite una teoría de la gravedad cuántica y es un tema realmente muy complejo y técnico del que no se puede decir nada relevante ni nada serio ni nada mínimamente técnico en 11 minutos de video que es lo que dura la exposición de Danann ¿Puede decir que el Big Bang o con el Big Bang comienza lo que sería la existencia del espacio-tiempo? No lo sabemos no es estrictamente correcto porque el Big Bang no es un evento no es un suceso no es un acaecer es simplemente el nombre que se le da a una característica de las ecuaciones que describen el espacio-tiempo cosmológico Claro lo que sería una singularidad Claro esa característica se suele denominar singularidad o se dice que el modelo cosmológico singular lo que significa es que los valores que obtienen las variables de un modelo son infinitos usted no puede calcular nada y el modelo ya no sirve debe reemplazar la teoría esencialmente los famosos teoremas de singularidad que hay para el espacio-tiempo son modelos de incompletitud de la teoría de fondo que es la relatividad generada o sea la teoría no se puede aplicar de forma indiscriminada a todos los ámbitos concebibles o sea hay ámbitos en los cuales la teoría predice su propio fracaso Exacto Entonces no tiene mucho sentido decir que el Big Bang fue el origen del universo porque el Big Bang no es una cosa ni es un evento ni es un suceso ni está en el espacio ni en el tiempo es simplemente una característica de una solución matemática Exacto ¿Qué es lo que pasó con el espacio y el tiempo en esa época? No lo sabemos pero las posibilidades son muy variadas podemos imaginar muchas por ejemplo puede ser que el espacio y el tiempo deberían ser descritos por una teoría radicalmente diferente de la relatividad general una teoría cuántica del espacio y del tiempo o podría ser por ejemplo que el universo hubiese sufrido una etapa de contracción previa a su etapa actual de expansión y hubiese habido una época en la cual ocurrió un rebote y un cambio del estado dinámico del universo de contracción a expansión ese cambio podría haber sido ese rebote podría haber sido cuántico o podría haber sido también clásico hay distintas teorías o sea hay una gran variedad de teorías sobre lo que pasó en el universo extremadamente temprano Danone sostiene luego que la teoría del Big Bang de Lemaitre quería demostrar que el universo tenía un comienzo tal como sus creencias religiosas lo indicaban pero esto es completamente falso ya que el Big Bang es una familia de teorías que no dicen nada sobre el comienzo del universo Danone sostiene que la cosmología no contradice las creencias teístas sin embargo todas trabajan sobre hipótesis materialistas que dejan totalmente de lado la existencia de seres supremos o sobrenaturales de esto también nos habló Gustavo Romero Es decir ¿Las teorías cosmológicas son compatibles con hacedores o causas sobrenaturales o la cosmología desecha completamente estos conceptos ontológicos? No Yo creo que es muy importante enfatizar que la cosmología entendida como una ciencia o sea como una rama de la física la rama de la física que estudia el sistema más grande que se puede estudiar que es el universo descarta por completo de entrada cualquier posibilidad de elementos super naturales o extra naturales precisamente la cosmología científica se basa en aplicar el método científico para tratar de entender la realidad lo cual implica la aplicación de una cierta metodología pero también la aplicación de un cierto número de presupuestos ontológicos básicos que son comunes a todas las disciplinas científicas y cuya validez se basa en nuestra enorme experiencia sobre el mundo que hemos obtenido por medio de experimentos observaciones etcétera Uno de los problemas más mencionados del argumento Kalam es que si todo tiene que tener una causa ¿por qué Dios no? Es decir el propio argumento llevaría a que Dios necesite de una causa esta crítica figura por ejemplo en por qué no soy cristiano de Bertrand Russell si Dios no necesita una causa tal vez el universo tampoco se puede asumir como hacen los apologetas en las versiones modernas del Kalam y como hace Danann que a Dios no se le aplican los principios que sí se le aplica a todo el resto de lo existente pero este Dios sería extremadamente ad hoc y violaría uno de los principios de economía mental que es la navaja de Ockham este sugiere no aumentar ni complicar las hipótesis innecesariamente si asumimos el cuestionable principio de causalidad es aún más simple y más económico y más acorde a la navaja de Ockham que asumir la existencia de un creador simplemente excluir al universo de ese principio formulándolo así todo tiene una causa a excepción del universo sería exactamente igual de válido que el principio ontológico postulado por Bunge todos los sistemas interactúan con su medio a excepción del universo ya que el universo es el sistema de todos los sistemas también se puede asumir por ejemplo que el universo actual es una evolución de un proto-universo al cual no se le regía el principio de causalidad y no salvamos así del hipótesis del hacedor que es muchísimo más compleja y más rebuscada y con proto-universo me refiero acá a la especulación de un universo funcionando bajo leyes no conocidas no hay necesidad de asumir la existencia de una deidad creadora ya que hay varios problemas argumentales dentro del Calam aún asumiendo que el principio de causalidad como fue expuesto por Dana fuera una ley aplicable a los eventos del universo no tenemos por qué asumir que esa ley o ese principio sería aplicable al universo en sí por ejemplo según las leyes de la relatividad general nada podría ir más allá de la velocidad de la luz sin embargo el universo se expande a una velocidad mayor a la velocidad de la luz porque la ley por decirlo de un modo vulgar aplica en el universo pero no al universo se pueden dar otros ejemplos más simples de falacia de composición por ejemplo si tenemos un rebaño de ovejas todas las ovejas tienen una madre pero eso no implica que el rebaño tenga efectivamente una madre Dana argumenta que la causa de la existencia del universo sería su hacedora que es una concepción completamente antropomórfica por otro lado y que por definición el hacedor del universo es Dios hay varios problemas con esto para empezar que la definición de la ra es más extensa y sostiene que es un ser supremo es tendencioso equiparar una causa con un ser supremo que hace siendo esto un pensamiento igual de primitivo que pensar que alguien hizo los planetas o hizo los animales como creen los creacionistas ¿tampoco Danan da razones para asumir que sea solo un creador y no varios? Danan está cerca de asumir un argumento circular de petición de principio en el que el universo fue hecho por Dios porque la definición de Dios es la de hacedor del universo Danan está cerca acá del argumento ontológico de San Anselmo el argumento más ridículo jamás utilizado en teología para justificar la existencia de Dios ya que deduce su existencia de su definición y ya que hablamos de definiciones dentro de gran parte de las definiciones que se dan de Dios es posible encontrar contradicciones que hacen que el mismo concepto carezca de sentido veamos lo que tiene para decir Gustavo Romero sobre esto Bueno, eso depende claramente de cuál es el concepto de Dios del cual estamos hablando si estamos hablando de lo que se suele llamar el Dios de los filósofos o el Dios de los teólogos que es básicamente un ser que se considera perfecto omnipotente omnisciente omnipresente y absolutamente benevolente yo entiendo que ese tipo de concepto de una divinidad implica contradicciones contradicciones semánticas importantes ¿por qué? porque todos esos atributos que se le asignan a ese supuesto ser entran en colisiones lógicas y semánticas unos con otros por ejemplo supongamos un ser que es perfecto ¿qué significa que un ser es perfecto? que está en un estado de perfección un estado respecto al cual no hay otro estado que se pueda considerar superior o de mayor perfección un ser de esas características no podría actuar ¿por qué? porque cualquier acción que haga implicaría un cambio de estado pero si usted está en un máximo de los estados conseguibles que es un estado de perfección la única dirección en la cual puede cambiar es no hacia un estado más perfecto porque usted ya está en un estado perfecto sino hacia un estado menos perfecto entonces cualquier acción lo disminuye los gnósticos ya observaron esto y por eso rechazaban la materia que ellos identificaban como el resultado de la acción de un demiurgo imperfecto que se rebajó de la perfección para actuar en el mundo hay otros problemas así que se multiplican con los otros atributos que han sido discutidos extensamente en la literatura teológica y filosófica por ejemplo contradicciones entre el concepto de omnipotencia y el concepto de omnisciencia un ser omnipotente debería ser capaz de poder realizar toda acción o por lo menos toda acción que sea lógicamente posible pero si un ser al mismo tiempo es omnisciente hay toda una enorme variedad de acciones que no puede realizar por ejemplo si es omnisciente sabe que mañana va a llover y entonces claramente no puede hacer que mañana no llueve omnipotencia además tiene contradicciones intrínsecas en sí mismo que lo desestabilizan semánticamente por ejemplo se esperaría que un ser omnipotente pueda hacer por lo menos todas las cosas que puede hacer una persona común y corriente digamos sino el concepto de omnipotencia que estarían invocando los teólogos sería extremadamente limitado entonces pensemos por ejemplo a un carpintero un carpintero puede agarrar y construir una mesa una mesa suficientemente grande y pesada que él no la pueda levantar prácticamente todo carpintero que se precie alguna vez ha construido un mueble suficientemente pesado que ha tenido que llamar por lo menos a un ayudante para levantarlo ahora Dios eso no lo podría hacer porque no puede construir un mueble tan pesado que él mismo no lo pueda levantar uno puede encontrar en los conceptos de omnipotencia omnisciencia perfección un montón de lo que yo llamo inestabilidades semánticas son cuestiones que si uno las analiza en detalle empiezan a surgir toda clase de paradojas y produce una especie de inflación de contradicciones que anulan el concepto además de las tensiones que se generan entre los distintos atributos e incluso entre los atributos y la realidad empírica como puede ser la idea de un ser absolutamente benevolente omnisciente y omnipotente pero que ha creado un mundo donde está lleno de cosas que él mismo considera repudiables incluso se ve en la obligación de condenar a sus criaturas por cometer actos que él mismo considera repudiables bueno eso es el famoso problema del mal ¿no es cierto? que genera todo un montón de teodiseas para tratar de resolverlo pero que en mi opinión en general fallan es muy arriesgado sostener que el concepto de Dios es coherente y si el concepto de Dios no es coherente entonces no se puede argumentar que tenga sentido o sea que puede hacer el resultado de una reducción lógica entre un sistema lingüístico coherente y si es así entonces no tiene significado y si no tiene significado entonces el supuesto enunciado Dios existe no es ni verdadero ni falso ni siquiera es un enunciado o sea es simplemente una una oración que está construida gramaticalmente en forma correcta pero semánticamente no satisface los requisitos mínimos como para ser considerada un elemento válido del lenguaje la parte más extraña es sin duda la que luego de exponer las limitaciones de nuestro sentido danse preguntas si es posible que hayan otras conciencias moviéndose en el universo cosa que no tiene absolutamente nada de sentido ya que se entiende en ciencia en general a la conciencia como la propiedad emergente de los sistemas neuronales gliales etcétera y por lo tanto una propiedad emergente del cerebro y el bueno el cosmos no es nada parecido a un cerebro a lo largo del video danan responde cosas que yo nunca vi que nadie sostenga por ejemplo que la ciencia es patrimonio de los ateos quien dijo algo así no tengo idea también menciona un supuesto estudio que sostendría que el 99% de los científicos son ateos pero no puede encontrarlo parece que danan se lo inventó y que bueno le gusta combatir contra fantasmas o contra hombres de paja veremos lo que dice Daniel Galarza sobre esto yo no conozco un solo ateo que piense ese tipo de cosas sobre la ciencia o sobre el ateísmo ajá creo que no conozco un solo ateo vamos celebridad o un contacto por facebook si tú quieres que crea semejante cosa y esto como se le conoce esto es atacar una caricatura forma primero su caricatura de lo que los ateos creemos sobre la ciencia y después se ocupa de atacarla con un argumento que en realidad usualmente es usado para hablar sobre la incompatibilidad o la compatibilidad de la ciencia con la religión si bien es cierto que no todos los científicos son ateos lo que muestran las encuestas es que en general las personas que hacen ciencia tienden a ser menos religiosas que la población en general de hecho las encuestas serias como las de Howard Eklan y el centro de investigación Pew Research han determinado que solo el 41% de los científicos se declaran ateos dan a nombre a varios premios nobeles que creen en dios pero según un paper publicado en Nature el rechazo de la creencia en dios es mayor mientras más distinguidos son los científicos otro estudio de encuestas hechas a miembros de la Royal Society of London muestra que la gran mayoría no cree en dios ni en la existencia de seres supremos o sobrenaturales también es posible encontrar estudios en múltiples países por ejemplo Eklund y otros presentan encuestas a biólogos y físicos de noche de regiones diferentes Francia Hong Kong India Taiwán Turquía Reino Unido Estados Unidos y los resultados muestran que los científicos son más seculares respecto a considerarse como religiosos que la población en general cabe remarcar igualmente que en ciertas regiones casi la mitad de los científicos se ve como religiosos pero lo relevante es compararlo con la población en general por último y como hechos curiosos que no tienen nada que ver con lo que dice Darnan en el video pero que quería mencionar es que hay estudios que muestran una correlación negativa entre la creencia sin dios o deidades sobrenaturales y el nivel de coeficiente intelectual o de educación también hay estudios que muestran que a excepción de Estados Unidos los países más desarrollados suelen ser menos religiosos como muestra por ejemplo la encuesta Gallup y que la mayor secularización de un país anticipa su crecimiento económico países pobres como Etiopía Senegal e Indonesia encabezan la lista de los más religiosos con un 98 97 y 95% en cambio Francia y Japón los porcentajes descienden a un 14 y un 11% respectivamente como mencioné Estados Unidos es una excepción entre estos países desarrollados por su alto grado de religiosidad es interesante que también es el país desarrollado que tiene los peores resultados en los exámenes PISA que evalúan el nivel de educación y que figura también en el ranking número 27 entre los países con más IQ lo que es bastante bajo para un país tan rico como Estados Unidos la investigación parece apuntar que en los países occidentales como Suecia Francia y los Países Bajos la religiosidad va disminuyendo al parecer mientras más progresa un país más disminuye la religiosidad de sus habitantes Dano sostiene que es mentira que haya una relación entre ciencia y ateísmo sin embargo como señala Mario Bunge el famoso físico y filósofo argentino radicado en Canadá y fallecido recientemente la ciencia trabaja como supuestos filosóficos materialistas nunca se asume en la labor científica la existencia de deidades o seres sobrenaturales sino que la existencia de un mundo material supuesto también asumido por los ateos y rechazado por los deístas y los teístas que existieron múltiples y eminentes científicos con creencias religiosas es correcto sin embargo la existencia de Dios nunca se ve asumida en sus trabajos en el trabajo científico todos trabajan como si fueran ateos o sea tú puedes ver los ejemplos de científicos creyentes muy famosos como Francis Collins o los astrónomos del Vaticano ellos actúan tal cual como científicos hacen uso de los métodos científicos y de los principios de la ciencia cuando un científico no hace esto usualmente no lo consideramos como científico o no no consideramos que lo que está diciendo es científico y tomas el caso por ejemplo del bioquímico del biólogo molecular Michael Behe uno de los principales promotores del diseño inteligente y pues lo que dice en realidad es una mezcla justamente entre su creencia particular del diseñador inteligente y la ciencia que él practica y en estos casos pues tenemos un nombre para ese tipo de vamos de enfoques se llama pseudociencia vamos Newton por ejemplo escribió muchísimo más de teología de profecía y de alquimia pero su ciencia la mecánica newtoniana es rígida es muy tiene todos los componentes de ser una teoría científica no fue contaminada por las creencias religiosas de Newton Dana menciona muy por encima que el astrónomo y divulgador Carl Sagan dice que los ateos son estúpidos a pesar de que he leído casi toda la obra de Carl Sagan no pude encontrar esta frase y parece que simplemente se la inventó o la tergiversó pero si recuerdo esta frase de Carl Sagan en el cerebro de Broca cito el hecho de que las religiones sean tan descaradamente deshonestas tan despreciativas de la inteligencia de sus adeptos y que todavía florezcan no dice nada bueno a favor del vigor mental de sus creyentes cuando Dana habla de la teoría de la evolución sostiene que muchos ateos afirman que la teoría de la evolución evidencia que Dios no existe cosa que es evidentemente falsa y que yo nunca escuché decir a ningún ateo sin embargo la teoría de la evolución si bien no refuta la existencia de Dios lo que hace es ir contra buena parte de los enunciados creacionistas y la interpretación literal de la biblia luego sostiene que en su autobiografía Darwin afirma que para que la evolución pueda darse era necesaria una mano invisible esta cita no pude chequearla y parece que Dana también se la inventó o la sacó de algún sitio cristiano sin chequear pero encontró otras cosas interesantes en la autobiografía de Darwin cito pero no se puede dudar de que los hindúes los mahometanos y otros más podrían razonar de la misma manera y con igual fuerza en favor de la existencia de Dios de muchos dioses o de ninguno como hacen los budistas también hay muchas tribus bárbaras de las que no se puede decir que en verdad crean en lo que nosotros llamamos Dios creen desde luego en espíritus o espectros y es posible explicar como lo han demostrado Tyler y Herbert Spencer de qué modo se pudo haber surgido esta creencia ¿no será quizás el resultado de una conexión entre causa y efecto que aunque no da la impresión de ser necesaria depende probablemente de una experiencia heredada? no debemos pasar por alto la probabilidad de que la introducción constante de la creencia en Dios en las mentes de los niños produzca este efecto tan fuerte y tal vez heredado en su cerebro cuando todavía no está plenamente desarrollado de modo que deshacerse de su creencia les resulta tan difícil como un mono desprenderse de su temor y odio instintivo a las serpientes no hay nada más notable que la difusión del escepticismo o el racionalismo durante la segunda mitad de mi vida finalizo la cita también se dice en el estudio introductorio de su autobiografía comienza la cita como puede verse las opiniones sobre la religión de Charles Darwin era a manc críticas y provocadoras de lo que pretendía su hijo Francis es en sus comentarios que hay un escepticismo una actitud espinosa crítica por momentos beligerante hasta el extremo de tildar el cristianismo de doctrina detestable finalizo la cita también es conocida la carta donde Darwin rechaza la creencia en la biblia y en Jesús como hijo de Dios al parecer Darwin se consideraba a sí mismo un agnóstico en cualquier caso la teoría de la evolución no asume la existencia de ningún ser sobrenatural Danan afirma en su video que muchos consideramos a Aristóteles como el padre del evolucionismo sin embargo esto también es falso ya que la idea de la evolución puede rastrearse mucho antes hasta Anaximandro consulté sobre este tema con Daniel Galarza que es un gran conocedor de la obra de Darwin en la autobiografía es donde se menciona esa frase famosa que hizo muy popular Richard Dawkins de este cómo es posible que un dios amoroso pueda crear una avispa parásita que mata a las orugas este comiéndose las vivas es ahí donde menciona esta frasecita Darwin entonces Beto a saber de dónde salió de que hablaba de Dios en el origen del hombre y en su autobiografía se suelta contra la religión contra la idea de Jesús como el hijo de Dios contra la idea de un de un relojero o sea no no le ves lo religioso en ningún lado ni siquiera en el del viaje del naturalista alrededor del mundo menciona por ahí compartí de hecho en Facebook una frasecita que que menciona a unos no me acuerdo si peruanas o chilenos que le preguntan que por qué se dedica a hacer geologías y al fin y al cabo pues las montañas son así porque Dios las creó y él ahí mismo dice en 1835 lo que pasa es que son personas con un siglo de atraso en su educación entonces no no creo que haya sido en modo alguno este que haya considerado en modo alguno la idea de un Dios dentro de su teoría científica en ninguna parte vas a encontrar algo parecido cuando Adán critica el argumento de que Dios no existe porque en su nombre se cometieron matanzas efectivamente tiene razón ya que este es un argumento ad consecuentio pero Larsa tiene algo que decir igualmente sobre el tema de las matanzas en el nombre del ateismo bueno el problema principal es que el ateísmo no es una ideología tampoco es una corriente de pensamiento entonces como decimos de que tal o cual dictadura asesinó o masacró personas en nombre del ateísmo la realidad es que estas dictaduras asesinaron a sangre fría a todos sus opositores importaba poco si eran o no religiosos con el régimen comunista en la unión soviética es muy común acordarnos de las persecuciones religiosas en contra de la iglesia ortodoxa pero parece que suele olvidarse también que se llegaron a perseguir también los llamados camaradas es decir la persecución no era una cuestión sobre la fe religiosa como tal o su falta de ser religiosa era una cuestión de estar a favor o en contra de tal régimen esto no ocurre en cambio con la cacería de brujas con las cruzadas con ordenar asesinar o mutilar en nombre de Dios porque aquí si tenemos una ideología una forma de pensamiento y además gobiernos sistemas sociales completos que giran alrededor de la idea de un Dios y de que este Dios colocó a los líderes ahí y que por tanto los líderes saben lo que están haciendo sean líderes de la iglesia sean reyes sean el el presidente lo que tú quieras esa es la enorme diferencia creo yo en este sentido nunca he encontrado algún este indicio de la existencia de un verdadero crimen en nombre del ateísmo no dudo que pueda haber algún psicópata alguien este desequilibrado que llegue a matar a alguna persona que se convierta en un seriado o algo parecido en nombre no sé de la razón del de sin Dios o de la ciencia lo que tú quieras creo que con Robespierre pasa exactamente lo mismo que con la unión soviética no es tanto de si se persigue o no por cuestión por falta de fe o porque tengan una fe en específico se persigue a los opositores se persigue se persigue a quienes se supone este estorban al líder al régimen en este caso Robespierre que acabó no solo matando religiosos y reyes sino también científicos personas ilustradas también al mismísimo a la voción ¿no? el padre de la química cuando Danan cita esta frase de Jesús bien podría citarse esta otra frase de Jesús de Mateo 10 34-36 no crean que he venido a traer la paz en la tierra no vino a traer la paz sino la espada hubo otras citas violentas que están en el antiguo testamento como la que dice que a los niños maleducados hay que matarlos a piedrazos en conclusión es notable cantidad de errores técnicos fácticos y argumentales que hay en el video de Danan y espero que este video les haya hecho reflexionar y aprender un poco más sobre los debates cosmológicos del origen del universo que son tan antiguos e interesantes un saludo